Por el camino donde sale el sol y las amas lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Porque ya se fue y me dejó solo y triste sin compasión Triste estoy porque ya no está aquí para alegrar mi pobre corazón Porque ya se fue y me dejó solo y triste sin compasión Triste estoy porque ya no está aquí para alegrar mi pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las amas lucen de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso a jamás le digo adiós para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste se encontró porque la vida que más quiero me dejó Mi corazón muy triste se encontró porque la felicidad de mi corazón